Nelson Vega, de Nicaragua y beneficiario del programa de protección al migrante, pudo ingresar a Estados Unidos para pedir asilo luego de casi dos años de permanecer en México, cuando el presidente Biden levantó las restricciones que imponía el programa. Como él, unos 20 mil inmigrantes cruzaron la frontera desde febrero, pero sin un permiso de trabajo enfrentan un nuevo reto. No puedo desempeñar en pagar una renta o cosas personales mías que son esenciales del día a día. Sobre todo, poder ayudar a mis familiares por la crisis que está pasando en Centroamérica. Casos como el de Nelson son considerados bajo una demanda colectiva de organizaciones pro inmigrantes, entre ellas CASA, contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por lo que ahora se acelera el proceso en la obtención de un permiso de trabajo. Esencialmente, estamos desafiando una serie de reglas que han sido implementadas por la administración Trump para hacer mucho más difícil que los solicitantes de asilo obtengan un permiso de trabajo. En la demanda colectiva que también beneficia a miles de inmigrantes que aspiran a iniciar un proceso de asilo, la Corte identificó y derogó alrededor de 18 reglas promulgadas que retrasaban la obtención del documento. El permiso de trabajo es un documento esencial. La gente trabaja legalmente en Estados Unidos, apoya a sus familias. Hasta ahora, según abogados consultados por Voz de América, acogerse al caso ganado por la organización CASA es uno de los caminos más certeros con los que actualmente cuenta un inmigrante en Estados Unidos para acelerar la obtención de su permiso de trabajo. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.